No creo que el café no se haya visto, porque el café estaba así, bueno, porque me lo he terminado. Mira, estaba yo aquí pensando, porque muchos sevillanos dicen que han visto el cielo porque han visto el templo de la Macarena, han visto el templo del Gran Poder, vamos, dicen que para ellos, para esos sevillanos, la Virgen María y Jesucristo tienen la cara de la Macarena y del Gran Poder. Pero yo creo que la gente que ha visto el cielo ha sido la que se ha encontrado a Kobe Bryant en un restaurante chino. Lo voy a dejar ahí. Bueno, si hay alguien que le ha molestado esto, que ha acabado de decir por el tema del coronavirus, por favor, que se jode en Medellín.